ya de boca, fanática, pampeana, así que le pido a Seba que ya la ponga. Ahí te estamos viendo, Anita. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy contentos. Bienvenida una vez más a Paradeportes Radio. Bueno, ¿cómo te decimos? Anita, Ana Luz, ¿cómo te gusta más? ¿Tú, Anita o Anita? Todo el mundo siempre me dijo Anita, ya estoy acostumbrada a que me digan así, así que, pero nada, como más les guste. Bien, bien, entonces vamos con Alita y ahí te cambiamos hasta en el Zócalo, decíamos a Ana Luz, así que nadadora paralímpica, compitió a aquellos que no la conocen, en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, también en Tokio, los Juegos Paralímpicos de Tokio, medalla también en los Juegos de Toronto 2015, una gran actuación también en Lima, así que tirame, a ver, lo tenemos a Ariel Cuasi acá, Anita. No sé, te acordás de mí, Anita. Hola, entonces le voy a dar el pie a Ariel para que haga un poquito la introducción, porque es el que sabe acá de natación, es el que sabe a Ariel, así que te conoce más también en el día a día. Dale, genial. Bueno, una breve introducción, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque aparte nos une una relación de mucho cariño, más allá que ella es muy joven, pudimos compartir un tiempo en la selección, pero bueno, para describir de Anita, primero como compañera dentro del equipo, una chica que más allá de la edad, se fue posicionando como una de las referentes de forma muy rápida, y bueno, se hizo un lugar dentro de la selección, y después una de las exponentes del estilo espalda, que en lo que es la composición de la selección argentina, Argentina en la rama femenina no tenía. Y Anita, nada, se fue posicionando como una de las mejores nadar al mundo, y lo terminó concretando en estos últimos años, y cuando hablo de estos últimos años, hablo incluso de periodos paralímpicos, donde fue finalista de los últimos dos Juegos Paralímpicos, y recientemente con dos récords panamericanos, Anita, en la World Series de Berlín, ¿qué sensaciones te deja empezar a registrar tu nombre dentro de las marcas más importantes del continente en esta oportunidad? Sí, bueno, la verdad que muy contenta por los resultados obtenidos en la World Series de Berlín, con los récords panamericanos en 50 espalda y en los 100 metros espalda, la verdad que vengo trabajando bastante duro hace muchos años, y ver reflejados estos resultados me pone muy contenta, y más que nada me da mucha motivación para poder enfrentar todos los próximos eventos, si bien, como vos bien dijiste, siempre tuve la oportunidad de poder estar en finales paralímpicas, o también de mundiales, ya obtener este tipo de resultados es otra cosa, y te da otra sensación y te deja otras ganas para transcurrir todo este año que viene lleno de grandes torneos, y más para enfrentar lo que se viene el año que viene, que va a ser París. Le recordamos a la gente que Anita acaba de volver de la World Series, que son un programa de eventos que se hace a nivel mundial, con muchísima competitividad, de altísimo nivel, dentro de lo que es el orden de los torneos, los Juegos Paralímpicos, el mundial, y el evento que le sigue muy pegadito son las World Series, que se hacen alrededor del mundo, se compite por puntaje, y realmente son de los torneos más importantes a los que puede participar un nadador, y en esta oportunidad, durante este 2023, muchos de nuestros nadadores argentinos fueron a buscar su clasificación funcional, que es el ordenamiento que se le da a la natación, para poder seguir compitiendo a nivel internacional en lo que se viene, por ejemplo, el mundial de Manchester. Y pregunto, a ver, ¿qué pasó con la clasificación de Anita? Anita, porque vos siempre fuiste S12, le decimos a la gente que en la natación hay 14 clasificaciones funcionales, 14 clases, de la 1 a la 10, lo que tiene que ver con lo motriz, 11 para las personas ciegas, 12 disminuidos visuales más severos, 13 más leve, 14 intelectual. Vos siempre estuviste en el S12, corríjame, por favor, y ahora, en esta clasificación, pasaste a S11, a competir con... No sé si vos lo escuchás igual que yo, Anita. Sí, lo escuché medio cortado. Está medio cortado. Lo que te decía, Maxi, es que pasaste, al pasar de categoría, abandonaste la categoría en la cual podés nadar con antiparras totalmente desbloqueadas, a nadar en una categoría con antiparras bloqueadas, cuál fue la sensación en ese cambio, si lo habías podido practicar previamente o si va a ser uno de los puntos a trabajar en el futuro. Sí, bueno, la realidad es que yo había empezado primero en 2013 en categoría S13. Eso quiere decir que con el correr del tiempo siempre fue disminuyendo mi visión porque estuve un año en 13, después bajé a 12 y bueno, ahora este último tiempo bajé a 11, digamos. O sea, con el correr del tiempo fui perdiendo la visión. ¿Vos esto en el día a día lo sentís o quizá es mucho más en el deporte y no tanto en el día a día? Sí, en el día a día la realidad es que yo siempre fui muy estimulada desde chica no me quedé en que no puedo manejarme, digamos, porque siempre tuve mucha estimulación y me manejé perfectamente así vea mucho o poco, digamos. Siempre tuve gran apoyo de mi familia y fui muy bien estimulada. Pero la realidad es que bueno, en el agua ahora se viene un desafío bastante grande porque si bien yo tengo muy poca visión ya en la arco con antiparras totalmente bloqueadas es otra cosa. Es algo nuevo para mí porque nunca lo había practicado. Si bien en 2019 yo ya en la clasificación me habían dicho que estaba muy al límite que era muy probable que me bajen de categoría, nunca lo probé ni nada porque cuando pase pasará que me sorprenda y que sea lo que tenga que ser. Pero bueno, se viene un desafío súper nuevo para mí el tema de nadar así pero habrá que entrenarlo y adaptarme a esta nueva manera de poder moverme en el agua. Le contamos a la gente que el cambio de categoría hace que Anita actualmente tenga que nadar con antiparras totalmente bloqueadas porque la ceguera en las personas se manifiesta de diferentes maneras y además la utilización de un tupper que es un dispositivo por el cual se le avisa al nadador se lo notifica de que está acercándose aproximándose a la llegada o a las vueltas. Un tupper como una especie de palo no el tupper de las milanesas es como alguien que está en el borde el entrenador que es el que avisa para hacer el giro o para llegar para ese momento. Ahí decías vos hablabas Anita de las sensaciones bueno ¿cómo fue esa sensación de poder nadar aunque sea viendo un poquito y la otra es a oscuras totalmente te sentiste cómoda más cómoda de lo que pensabas menos cómoda ¿cómo lo evaluás? No la realidad es que me costó mucho bueno Berlín fue el primer torneo que nadé así sin previo entrenamiento fue bastante difícil porque nada era todo nuevo por más de que tenga muy poco muy poca visión por lo menos con las antiparras sin tapar veo luz ponerle y al tenerlas totalmente tapadas no tengo ningún tipo de referencia así que nada me costó bastante pero yo creo que es cuestión de entrenamiento y práctica creo que puedo estar muy bien y así todo igual pudiste acceder a los récords panamericanos por lo tanto evidentemente el trabajo que se viene haciendo independientemente de no trabajar la parte de utilizar las antiparras bloqueadas viene funcionando sí totalmente eso es lo que más tranquila me deja que a pesar de tener que enfrentar este nuevo desafío todo el trabajo que venimos haciendo junto a mi equipo pudo dar sus resultados en este último torneo estamos hablando con Anita Pelitero nadadora paralímpica que ha competido en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en Tokio 2021 2020 en Mundiales en Juegos Parapanamericanos y ahora ganó dos medallas en la World League de Berlín con récord para Panamericano hablabas recién Anita de tu historia hablabas de la experiencia hablabas de las finales pero ahora te metiste en el podio más allá de la categoría ahora es otra la sensación lográs la clasificación en la final pero ¿qué gustito tenía el podio? sí sí es otra cosa la verdad que es otra sensación una como deportista de alto rendimiento siempre en todos los torneos que va quiere quiere estar en un podio creo que es el objetivo que todos buscamos y nada la verdad que es muy lindo entrenó hace mucho tiempo para que las cosas salgan bien y se den estos resultados así que la verdad que lo disfruté mucho estaba muy tranquila estaba consciente de todo lo que estaba viviendo y lo que vimos esos días ahí en Berlín así que fue una sensación muy linda y lo disfruté mucho pregunto para el mundial de Manchester ¿mantenés la clasificación ese once? sí sí ya estoy clasificada así hasta 2025 porque en la categoría visual siempre creo que en muy pocos casos quedas de manera confirmada dependiendo de la patología puede ser que tengas alguna confirmación sino en algunas ocasiones se vuelve una revisión los buenos resultados te digo tu panorama tu planificación un mundial en esta nueva clasificación después los juegos para Panamericanos los juegos Paralímpicos viendo el resultado que tuviste analizás me imagino los rivales ¿qué pasa por tu cabeza? decís bueno acá incluso puedo obtener mejores resultados sí la realidad es que obviamente el panorama cambia totalmente ahí no se escucha se escucha seguí se bueno la realidad es que como decía el panorama cambia totalmente el posicionamiento en el ranking es otro pero no yo siempre estoy muy tranquila estoy tranquila con el con el trabajo que vengo haciendo en los entrenamientos tanto en la pireta como en lo que es el gimnasio no soy de mirar mucho el ranking la realidad es que busco mejorar yo y si yo mejoro los resultados se van a ir dando solos pero obviamente que el panorama cambió totalmente y nada en principio es buscarle la vuelta para entrenar de esta nueva manera y ir viendo como surge todo para poder llegar primero al mundial de la mejor manera y después al panamericano pero estoy tranquila y creo que hay que ir paso a paso sin apurarnos y sin estar ansiosas perfecto y Anita había algún tipo o hubo algún tipo de repercusión con las nadadoras conocidas a las nadadoras de la categoría S11 o vos estabas como suele suceder con el grupo de las nadadoras de la categoría S12 y empezaste a conocerlas ahora si la realidad es que hubo mucha repercusión de mis compañeras de categoría S12 digamos estuve muy buen apoyo de ellas todas me la mayoría me escribieron buena onda tirando buenos mensajes así que nada desde ese lado me quedo muy contenta porque es muy lindo que tus ex rivales ahora que importante eso yo creo que eso habla de lo que es uno en el deporte y nada es buenísimo que haya pasado eso me parece algo a destacar que mis rivales hablen hablen así y se hayan compartido así conmigo y nada de las nuevas rivales por así decirlo mucho no no las conozco pero bueno ya este año con las competencias que voy a tener seguramente las iré conociendo muy bien ahí te vemos de nuevo Maxi creo que te tenemos ahí está excelente ok hice el cambio ya estamos acá estamos hablando con Anita Pelitero una hora paralímpica hablando junto con Ariel Cuasi de esto que fue este enorme torneo de Anita recordemos también que otros competidores estuvieron en esta en esta World League Ariel si estuvieron Germán Arevalo y Facundo Signorini nuevamente lo que les comentábamos al principio de arrancar la charla con Anita este era un torneo este era un torneo incluso que no estaba planificado pero ante la ausencia de posibilidades de clasificación que tenían los nadadores se hizo un pedido especial que se aceptó y pudieron viajar estos tres nadadores que si no iban a quedar sin clasificación sin posibilidad de competir tanto en el mundial como en los juegos para panamericanos de Chile lo cual era una pérdida demasiado importante para la composición del equipo argentino y los tres nadadores pudieron viajar y tener su clasificación oficial por lo tanto están en condiciones de conformar la lista del mundial que si quieren en unos minutitos la repasamos nuevamente obviamente los tres nadadores van a estar dentro del equipo argentino y bueno también con la expectativa de Santiago de Chile ¿Qué significa estar a nada del mundial? 30 de julio al 6 de agosto Anita Sí la verdad que estoy bastante no sé si ansiosa pero sí contenta por formar parte de otra delegación que va a viajar al mundial la verdad que los mundiales son torneos súper importantes y más este que es el mundial previo a París entonces va a ser un mundial fuerte siempre el mundial previo al juego es un mundial fuerte donde van todos los mejores así que nada con muchas ganas de competir de estar presente ahí y obviamente de obtener un gran resultado para mí para todo el país así que nada con muchas ganas de competir y de estar ahí de disfrutarlo también que va a ser una experiencia recontra linda ¿te imaginaste competir en un tercer juego paralímpico? pasaste por Río la experiencia de Río un Tokio raro sin público bueno y ahora se viene un se viene París ¿te imaginaste alguna vez competir en tres competencias de esta índole? no la realidad es que yo empecé con todo esto de natación sin querer por así decirlo sin sin darme cuenta y de a poquito se fueron dando estos estos torneos estos resultados y obviamente que a medida que que vas estando en los grandes eventos después querés estar siempre presente obviamente y nada la verdad que si poder estar en París sería algo muy lindo y obviamente que que es el objetivo principal de de este ciclo a mi me costó mucho el post Tokio me resultó muy difícil volver a entrenar volver a acomodarme pasar un montón de cosas en el medio entonces poder llegar a París la verdad que sería algo muy lindo y creo que lo disfrutaría más que todos los anteriores juegos Anita dentro de todos estos resultados que estamos hablando que estamos repasando cuál es tu equipo de trabajo dónde entrenás cómo entrenás cómo te manejás en una ciudad que no es la tuya sos de La Pampa cómo te sentís en Buenos Aires contanos un poquito de eso dale dale sí la verdad que mi equipo es creo el pilar fundamental de todo esto sin ellos no podría hacer nada de todo lo que está pasando de lo que está sucediendo bueno mi entrenadora es Edith Arraspide que entrenamos en el Senar y en Independiente de Avellaneda mi preparador físico es Gaby Lemen de ahí del Senar también estamos dándole duro ahí a la preparación física mi psicóloga es Lorena Gaiviso que también está ahí en el Senar siempre desde que estoy en Buenos Aires la persona que siempre estuvo conmigo ya hace seis años que estamos trabajando juntas así que nada muy muy contenta por su acompañamiento y también me acompaña mi médico traumatólogo que es Darío La Coraza del Senar que siempre está ahí para la parte física que siempre los deportistas lamentablemente siempre necesitamos de algún quine de algún traumatólogo y siempre siempre está ahí firme así que nada tengo un equipo súper importante que creo que sin ellos nada de esto podría ser posible y siempre estoy muy agradecida de la gente que está trabajando conmigo de hecho siempre que tengo oportunidad de decirlo lo digo y en cada posteo de redes sociales también lo agradezco porque creo que es importante siempre ser agradecida con las personas que siempre están con uno y nada creo que es un mismo también para ellos el agradecimiento me imagino que todos estos estos nuevos cambios que nada que se fueron desencadenando en estos últimos días porque es todo muy reciente no solo va a tener un apuntalamiento desde la parte técnica deportiva junto a Edita Raspié sino también desde la parte psicológica que la nombrabas dentro de del cuerpo de trabajo que tenés atrás apoyando tu carrera deportiva porque no solo es asimilar un cambio dentro de tu perspectiva y como como encarás la actividad deportiva en el día a día y en la competencia sino también los resultados que pueden venir acompañados de eso sí totalmente totalmente yo siempre soy muy muy de hablar de la parte psicológica en lo que es el deporte creo que es parte fundamental bueno como dije anteriormente a mí el post Tokio me costó mucho y creo que sin el acompañamiento de mi psicóloga no sé qué estaría haciendo en este momento digamos entonces creo que es fundamental tener ese acompañamiento y en este momento después de todo lo que se vivió en Berlín y más que nada con la clasificación y eso es fundamental seguir charlándolo con ella obviamente que también con Edith como vos dijiste pero sí creo que es fundamental en este momento tener el acompañamiento psicológico Anita la última ¿cómo lo ves a Boca? sos muy fanática sí sí soy muy fanática la realidad es que no pude ver los últimos dos partidos porque estaba allá en Alemania pero nada tengo fe para la copa ojalá ojalá no vaya bien hubiera jurado que era hincha independiente lo juraba pero bueno puede ser puede ser todo puede ser no jamás 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 bueno Anita agradecerte una vez más por tu tiempo por estar aquí en Paradeportas Radio queríamos saber un poquito más de cómo fue fuimos siguiendo por supuesto a vos y a todo el equipo argentino que estuvo allí en Berlín como siempre minuto a minuto también a toda la gente de Natación Paralímpica Argentina con todos los resultados eso también facilita muchísimo poder difundirlo rápido rápido y bien con precisión y bueno agradecerte una vez más por tu tiempo y por compartir tus experiencias y tus vivencias aquí con todo el público de Paradeportas Radio bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la discusión de siempre un abrazo grande para los dos un abrazo grande Anita muchas gracias gracias y así pasó Anita Pelitero la obra paralímpica ahora